A ver, déjalo. ¿Escuchas acá? Escuchas. Ah, bueno. ¿Me vas a grabar a mí? Ah, bueno. Ah, sí. Pero no sé dónde estoy. Bueno, estamos subiendo aquí. Donde está Jecatepet. Vamos a... Me dicen, vete al cerro a grabar. Para que escuches el canto de los pájaros y la naturaleza. Y yo, la naturaleza se escucha así. Y yo siento que se me salen los pulmones. Mira, qué bonito está. Es la primera vez que subo después de mucho tiempo. Mira. Mira. Venga, es aquí. Escalé. qué excelente vista ahí es donde he grabado solo en la carretera ahí va un carro qué belleza ahí está Tepetolontzi bueno, ahí está Tepetolontzi y ahí está ¿cómo se llama? ¿aquí está enfrente? Tepantitla ah, se llama Tepantitla y Tepetolontzi así se llama y si nos volteamos de este lado hay un detalle que de este lado sí no sé cómo se llama ¿eh? Okotamanik se llama mira está bonito vamos a subir la subida esa ay Dios hijo aquí se pone una prueba este los pulmones qué tan buenos están porque la subida es la subida mira muchas florecitas finitas en el suelo pero mira los escalones son tipo como los pirámides parecen surquitos ese se cayó porque ya se secó cuántos escalones están en este lugar oye ahí se puede caminar ¿no? ¿verdad? ¿se ve como caminito? si se puede ¿es un caminito? ¿se ve así? mira esto está bien finito ¿cómo se llama? mmm huele a a la flor dice que se hace té qué belleza muchas florecitas pequeñitas como siempre me quiere asustar nos unimos al grupo de nuevo flores de diferentes colores es increíble que de lejos se vea que no tiene nada y de cerca tenga tantas flores de color está moradito azulito prácticamente este es azul este es morado y amarillo y todavía no se acaba aquí hay unos rojos ay ya ya lo encontré proviene de ese pequeño maguey bueno seguimos que si no nos vamos a tardar en subir mira así es como correr una piedra si llega a caer yo me cansé y si me pasan a traer mejor luego mira lo que ya caminé todavía no voy lejos pero si ya está ya está retirado mira el yosilla por eso ya no sigue caminando ¿quién dijo que no se puede? ¿para qué? mira mala mujer este se llama mala mujer en náhuatl se dice en español es mala mujer si está tóngelé dudo porque a veces se me olvida algunas palabras como luego en vez de que yo diga venado digo masate pero masate es venado como se llama el torre eh mira una flor rojita cosa cual si otra flor morada y dicen que no es como azul morado siento que se se mueven todas las venas de mi cuerpo ay dios como le hacen los que suben todo el tiempo no no creo que te lo a mi mira ahí viene gente eso de explorar los cerros no es para mi es mejor grabar en plano porque si vienen a grabar hay muchos riesgos que hay que tomar como que te puedes caer y no contarlo puede que sea el ultimo viaje así que hay que disfrutarlo cada dia más ya vamonos 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 quien dice que no para mi es un reto por aquel lado está nublado mira oye donde quedo los que vinieron ay dios ya no ya no los miro seguimos descanso ya vamos hasta de vez arriba vamos vamos a Continuemos Ya falta poco Quien no quiere que grite Como nos hablamos Si está bien lejos Esos truenos Hoy es Estamos a 1 de noviembre 2023 Así que hoy es Día de muertos El último día que ponen ofrenda Para los adultos Que fallecieron Prácticamente sin Ningún otro síntoma Que una enfermedad normal Entonces esas cosas que truenan Son los cuetes de que ya terminaron De poner la ofrenda Ya que la ofrenda pone muchas cosas Bueno, seguimos Mira Oye, ¿qué haces aquí? Ay, me salí aquí Algún saludo para ti Algún saludo para mis seguidores Cuando recuperan la energía Siempre Que precioso Mira Vale la pena La piedra tiene ojos Mira Hermosa ¿Cómo se llama este arbolito? ¿Es la que le sale flor? Acá los otros Mira Hay caftos aquí Este Es la hierba De los Dioses Del Del campo O del agua Así que si lo ven Hay que Tenerle mucho respeto Ahí mira Hay un Cáftos Un Cáftos Chiquito No sé cómo se llama pues Pero ahí está Mira La verdad es que Subir aquí es todo un reto Así que los Les pido que me dejen un like Porque si un día los invito a subir Si podrán hacerlo Bueno, un día los invitaré el que quiera Mira Este parece que tiene ojos La piedrita Esta es una piedra que Está pintado Para que se defina cuál es el camino Que tú debes subir Por eso están las marcas Blancos Lo invinado parece que ya acabó Lo recomendable Es que mientras caminas Uno Bueno, cuando uno camina No debe hablar Ya que a la hora de hablar Hace falta Este Más aire Sí Ay, mira Esa montaña Allí hay una de piedritas Y parece que tiene ojos Mira Él todo el tiempo me quiere asustar Dice que me puedo caer aquí No se equivoca Pero ¿Qué es? Mira También aquí otro Muguit Digo, otros Cactos La piedra que tiene ojos Ahora No, pues tú Yo sí Tú Ay Es muy fácil Aquí hay conejos Que mira Aquí hay papá de conejo Este popó Este popó no es de chivo Es de conejo Estas cositas Esos pequeños Mira Esos te comen Y sale como agrio Como pegajoso Se siente la boca Qué hermoso ¿Qué es esto? No sé Pero se ve increíble Esos lugares Probablemente Conserven animalitos En extensión En peligro Así que siempre Yo les recomiendo Si visitan un lugar Por favor No se lleven nada No tienen nada Déjenlo como tal Está Hay que respetar Donde se encuentra uno Porque Si no Que va a visitar uno La próxima Mira Esa es la distancia Que queda Donde estaba yo Mira Qué lejos Hemos caminado Ya Yo calculo Que este lugar Tiene Aproximadamente Más de un kilómetro Si yo me equivoco Más de un kilómetro 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 ¿Dónde están los arcoíris? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira un arcoíris! Dicen, cuando nosotros éramos pequeños, siempre había un cuento que les contaré hoy. Pasa que esto es lo que pasaba. Cuando éramos pequeños, mi mamá siempre nos decía que no podíamos señalarlo con el dedo así, porque dice que se nos va a podrir el dedo. Así que jamás lo señalamos con un dedo, ya que siempre pensábamos que podría podrirse, así como un tipo cáncer, algo así, como que se pudre. Bueno, la cosa es que los arcoíris marcan una historia. Cuando se pone un arcoíris y la lluvia viene por allá, por ejemplo, por el cerro para abajo, se detiene a la hora de que se pone el arcoíris. Abajo ya no va a llover. O sea, que solo se va a detener donde ya marcó. Por eso es que todo tiene una historia. No sé si es verdad o no es verdad, pero es una buena historia, que lo recuerdo desde que éramos niños. Bueno, continuamos. Porque yo descanso demasiado y así cuando vamos a llegar al cerro. Mi hermano va allá. Ella va muy allá. Ah, nuestros hermanos están allá arriba. Ellos ya van más lejos. Pues yo no. Yo descanso. Este palito se rompió. Mira, este es otro lugar. Pero a muchas personas esto les daría miedo cruzar y ver asomarse. Y es de pánico, ya que por abajo la verdad es que es alto. Entonces, no cualquier persona dice, me asomo para grabar, ¿verdad? Pero ya estamos acá, ¿no? Vamos a aprovechar el tiempo para que nos asumemos. Mira cómo está. Para ser más claro, ahorita les voy a enseñar cómo se mira abajo, ¿sí? Mira, así es cómo se mira, ¿sí? Mira, así es cómo se mira. Tal vez... Bueno, yo ahorita porque traigo un palo, o con lo que me permite grabarlo así, pero en caso de que ustedes no traigan algo con que mostrar la altura que tiene, no se los recomiendo que lo hagan, ya que es sumamente peligroso hacer esto, ¿sí? Solo les quiero compartir lo que puedo ver y lo que mis ojos llegan a ver. Pero hay partes en las que no se puede pasar y no se puede ver como tal. Porque hay lugares y zonas que son muy peligrosas para estarse uno asomando. Este cerro se llama Ejecatépetl. Se llama Ejecatépetl porque en náhuatl Ejecatépetl es viento, Ejecatépetl es cerro. Así que ese es el significado al final del día. Y de aquel lado, como lo pueden observar, este... ¿Cómo me dijo que se llama? Mi hermano me dijo que se llama... ¿Cómo se llama el lugar aquel lado? ¿Cómo se llama aquel lado? Ah, ese se llama Ocotlamánique. También eso está en español, traduciéndolo, Ocotlamánique. Son árboles de Ocotlamánique, que es algún lugar plano. Eso sería el significado. ¿Y la que está aquí abajo? ¿Aquí abajo? Ah, mira. Aquí abajo, donde se ven muchos caminitos, muchas carreteras cruzadas y así. Este se llama Ocotla. Tlacotla, perdón. Es que no me sé muy bien cómo se llama, pero ya les expliqué. Ah, mira. Allá donde está más retirado. Donde está más retirado. Como pueden observar, ahí se llama... ¿Cómo? Tecoltepec. Ah, se llama Tecoltepec. Es muy importante a veces conocer los pueblos que uno va. Pero lamentablemente a veces por tiempo y por otras razones, a veces uno, pues, como que se te pasa. Solo lo único que decir es que es muy claro que es muy bonito. Sí. Mira, mi hermano ya va hasta allá arriba uno. Hasta que se vea rojito. Hay que ir. Tengo que irme porque si no, nunca voy a llegar donde voy. Mira. este se le pone el pulque la belleza que tiene este lugar es increíble me encanta aquí ya no está tan subidita ya está medio planito entonces ya sube uno pero vamos a pasar otra parte que está subidita mira estos estos son unos pequeños como dulcecitas que se pueden comer no es malo hasta ahorita es como agrio y dulce a la vez pero no es malo en cierto punto pero no se recomienda comer pero en caso de una necesidad extrema se puede comer me quedo bien rápido pero entonces te olvidaría como caminar aquí lo cansado es la subida ya de bajada es un poquito más práctico a veces para poder subir un lugar así hay que caminar en zigzags como es, dos aquí, de lado luego te regresas de lado y luego te regresas otra vez de lado y te regresas tal vez tal vez un poco más bueno me rindo tal vez un poco más Mira, vaya Nazi, por eso se usa para hacer un té, pero aquí hay mucho. No, que rico que es, no, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.